Hola, pues tiene mucho que no platicamos y es que se me está dificultando muchísimo esto de los videos porque no sé si les había contado que ya tengo un horario fijo entonces entro a las 7 y media de la mañana y salgo a las 3 y media de la tarde, tengo mucho tiempo libre para grabar videos el gran detalle es que de 3 y media hasta más o menos las 10 de la noche hay muchísimo ruido en donde vivo, así de verdad muchísimo entre los vecinos, los perros, las construcciones, las ambulancias, los aviones son la cosa más escandalosa del universo entonces neta se me está dificultando un vuelo porque si yo después de las 10 grabo tengo que editar y por lo tanto me tengo que dormir súper tarde y de verdad para mí es un sacrificio extraordinario porque termino súper cansada, de verdad creo que yo soy una cosa muy extraña planeo tantas cosas en el día y tengo tantas pero tantas cosas que según debo hacer que termino sin hacer nada de lo saturada que estoy mentalmente entonces de verdad es algo estresante porque al final no hago mucho sin embargo si termino como cansada mentalmente y eso es terrible bueno, tengo que contarles algo extraordinario, a lo mejor algunos ya saben si me han estado como estoqueando o me siguen en twitter y así si me quedé en la escuela y entonces entre el próximo 22 a clases y estoy muy pero muy pero muy contenta la verdad es que está medio extraño porque se supone que yo pedí quedarme en el horario matutino porque antes como bien saben no tenía un horario fijo en el trabajo pero hace como 3 semanas ya me dejaron en la mañana y entonces tuve que pedir un cambio de horario en la escuela y aún no me lo otorgan pero ya lo solicité y bueno estoy en espera de mañana tengo que hablar para checar si me lo dejaron y este pues bueno yo la verdad es que creo que si va a ser así por otro lado el jueves ya es mi cumpleaños y estoy super emocionada por fin voy a cumplir 29 añotes el 18 de agosto estoy muy contenta por esa situación para mi siempre el mejor día de la vida y del año es mi cumpleaños y ya por fin se acercan mis 29 primaveras que más puedo contarles digo en realidad como siempre no tengo algo como super estructurado este video es más bien para contarles lo que está aconteciendo en mi vida estoy muy pero muy pero muy contenta principalmente por lo de la escuela extraño un buen a mi hijo porque se fue de vacaciones a playa del carmen la idea era que según se iba tres semanas pero terminó quedándose una y media y así tal cual regreso se largó a Acapulco y yo sigo sin estar de vacaciones que clase de brujería se sabe no está muy cañón pero la verdad es que está muy contento entonces pues bueno yo la verdad es que no le discuto nada mientras él esté feliz yo estoy muy feliz qué otra cosa les puedo contar me encargaron una tapa de sueños nuevo y estoy trabajando en los otros que me pidieron me quedo medio chuequito ya tenía muchísimo que no hacía pero bueno hice una parte con café porque así me lo pidieron pues nada espero que al dueño le guste también se va a ir para playa del carmen me lo encargó una amiga para regalárselo a un amigo entonces pues bueno esperamos que les guste y este bueno nadie me lo ha pedido pero yo lo estaba inventando hace un tiempo pero no lo he terminado tiene alitas puedo compartirles alguna otra lectura de mi autoría de las nuevas cosas que he escrito y lo titule resultados luminosos dice así creo que la vida es simple si la dejamos ser así cuando dejé de buscarle el problema a todo y comencé a fluir cuando solté y empecé a disfrutar inicia un ciclo de trascendencia que no cambio por nada juro que de las peores tormentas surgen los más luminosos resultados siempre el par de veces que más perdida me he sentido han sido las veces que mejor y más orgullosa termino sintiéndome soy una mujer valiente y muy fuerte me siento sorprendida de mi de mi valía cuando me convertí en el diamante que hoy soy brillo poco a poco con cada golpe y mi valor aumenta estoy soltera y muy tranquila es aquí donde quiero estar donde mis raíces quieren penetrar genero recuerdos valiosos que me recuerdan en momentos difíciles porque tomé ciertas decisiones me gusta ser natural mostrar mi autenticidad he estado completamente devastada muchas veces pero siempre salgo y de pie me encuentro cada día frente al espejo es diferente y sonríe me sonríe gracias Irlanda por ser una mujer ejemplar para tu hijo y amigos pero sobre todo para ti misma gracias por siempre buscarle el lado maravilloso hasta los momentos más desgarradores te admiro por ser quien eres son pensamientos que de verdad creo que todos de pronto deberíamos hacernos ¿saben? me he dado cuenta que para todos siempre es muchísimo muy fácil no flagelarnos y juzgarnos y notar los errores y la verdad es que no todo es así todo el tiempo nos la pasamos checando todo lo que está mal en nuestro entorno pero en qué momento nos aplaudimos las cosas que hacemos bien creo yo que la vida sería muchísimo más padre si todo el mundo aprendiera como también notar las cosas increíbles que generamos para nosotros mismos e incluso para el resto porque cada movimiento cada elección y cada cosa que nosotros hacemos mueve al mundo y mueve alrededor de nosotros sensaciones y cosas que pueden pasar tienen que ver con lo que nosotros hagamos en cada segundo es como una cadena ¿saben? y bien dicen que las cosas que dan son las cosas que regresan a ti de verdad espero que esto sea cierto y creo que sí lo es entonces también bien por ahí dicen que no te preocupes por lo que vas a recibir sino por lo que estás dando que realmente tiene que ver con esto y creo que es muy valioso yo quiero agradecer al universo y al destino y a la energía y a todos ustedes por permanecer en mi espacio y por ayudarme a ser una mujer maravillosa así me siento trabajo día con día para esto pero también tiene mucho que ver lo que ustedes son para mí las cosas que hacemos juntos todo lo que me escriben de verdad de verdad está padrísimo saberlos conmigo y no saber de verdad lo valiosos que son para mí lo increíble que me hacen sentir día con día y lo agradecida que siempre voy a estar con ustedes por porque les gusta lo que hago y yo valoro mucho su presencia en mi vida de verdad sé que puedo llegar a ser muy repetitiva pero es que de verdad no podría dejar de agradecerles lo maravillosos que son conmigo gracias 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 por siempre y por estar conmigo por mostrarme que que realmente puedo tocarlos y tocarlos para mí es la cosa más decepcional que existe porque tenerlos cerca incluso estando lejos es maravilloso y yo sé que este canal nos acerca que pueden decirme cosas que yo puedo contestarles y el estar como en contacto para mí es muy bonito muy emocionante y me hacen los días un último aviso para los que viven en el Distrito Federal o Ciudad de México como lo quieran llamar como bien ya dije hace rato mi cumpleaños es el jueves 18 de agosto y bueno yo pretendo espero si se pueda ir a comer a los Chila Killers es un restaurante que me encanta está en Avenida Revolución más o menos por el Soriana de Takubaya y bueno yo soy fan de ir ahí pero tiene muchísimo que no voy y pretendo saber o ver si puedo llegar a tiempo para poder comer ahí y me gustaría muchísimo que si pueden darse una vuelta y quieran acompañarme estén ahí los quiero mucho y espero verlos muy pronto y seguir sabiendo de ustedes y seguirlos leyendo porque para mí es maravilloso gracias una vez más por ver mi video ya estoy preparando otras cosas tengo muchísimas ideas en la cabeza pero no las he podido aterrizar muy bien neta discúlpenme me tengo que organizar muchísimo mejor porque ahora con los horarios de la escuela esto va a estar muy loco pero prometo no desentenderme de esto y seguir como trabajando en todo el rollo porque en realidad me interesa me interesan ustedes me gusta leerlos escucharlos saberlos bien saber que están en contacto conmigo y que les gusta lo que hago muchísimos besitos los amo bye 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 Gracias por ver el video.